Bueno, yo creo que los santanderinos creen en que nos esforzamos todos los días y lo conocen, saben, queremos a nuestra ciudad tanto como cada uno de ellos y también saben la ilusión y el trabajo que ponemos encima de la mesa. Somos un grupo coheccionado que ya conocemos lo que es gobernar una ciudad y que con nuestros aciertos y también con algún error porque nadie hace todo perfecto, vamos a seguir dejándonos la piel. Tenemos muchas cosas que arreglar en una ciudad, que remodelar todos los días, que generar nuevos programas. Es algo muy vivo en donde siempre hay cosas que hacer, pero también hay que mirar atrás y hay que ver el camino hecho. Hay que mirar Santander de hace 10 años ahora, pero no solamente estando dentro de Santander, también hay que mirar la percepción que tienen desde fuera de esta ciudad, qué piensan los inversores de nuestra ciudad, qué imagen tenemos en materia de innovación o en materia de cultura, cómo es la calidad de vida de los santanderinos, cuál es la satisfacción del visitante cuando viene a pasar unos días en nuestra ciudad, porque Santander ha sido una de las primeras ciudades que se ha recompuesto en el sector turístico porque ha generado mayor pernoctaciones o porque hemos tenido un 2% más de gente. Yo creo que el santanderino tiene que mirar la experiencia y también tiene que mirar el compromiso, el compromiso de los políticos, personas que no tenemos ningún interés más allá que el de mejorar la ciudad. Llevo 18 años en política, me conocen perfectamente todos los santanderinos, saben cómo soy con mis virtudes y con mis defectos. Les voy a pedir que sigan confiando en el equipo del Partido Popular del Ayuntamiento de Santander, que vamos a seguir defendiéndoles, que voy a seguir estando al frente y que vamos a llevar a esta ciudad a buen puerto. Nos quedan cosas maravillosas por vivir en esta ciudad. Yo solo me imagino cuando salgamos de la Magdalena y tengamos ese maravilloso paseo por una de las bahías más bellas del mundo, con un museo marítimo del Cantábrico renovado para parar en la Fundación en aire, para subir por unas escaleras mecánicas del Palacio de Festivales hacia Reina Victoria, para tomarnos algo en la caseta de bombas, continuar por ese museo de prehistoria y ver cualquier regata en una de las bahías más bellas del mundo y llegar al Centro Botín, pero después ir hacia la Fundación Santander, que va a tener una colección, posiblemente la colección privada más importante de España, para parar en el archivo La Fuente, en esa colección maravillosa de documentos y también ver una colección del Reina Sofía y llegar al Barrio de la Florida. En el Barrio de la Florida, donde vamos a tener nuestra biblioteca, la Fundación Gerardo Diego, la Biblioteca de Menéndez Pelayo y donde vamos a tener nuestro Museo de Arte de Santander, para seguir a ver cualquier manifestación cultural que pueda haber en la calle que haya generado la Fundación Santander Creativa, para mezclarnos con los santanderinos y que nos enseñen sus calles, su forma de vida o cualquier plato típico, porque gastronómicamente hablando somos tan ricos y luego, si estamos cansados, pues un paseo por la senda litoral norte, por ese geoparque que ojalá la UNESCO nos lo reconozca, el Costa Quebrada, y donde también en toda la zona norte, en Monte, Cueto, Peña Castillo y San Román, podamos disfrutar de ese maravilloso paisaje para acabar en el Faro y para en el Faro, pues deleitarnos con ese maravilloso acantilado que tenemos hasta el parque, que también en Mataleñas vamos a hacer ese parque 2020, el parque que vamos a dedicar a todos los que han fallecido en la pandemia, de una manera muy sensible, muy cariñosa y elegante, porque cada persona que nos haya faltado va a tener un árbol y va a tener una dedicatoria, pues me parece que es una manera de vivir una ciudad, desde el sentimiento, desde las experiencias y también desde la cultura y el conocimiento. Tenemos tanto que contar en nuestra ciudad que nos queda muchísimo.